Precisamente por los medios de comunicación, tuvimos conocimiento de la muerte de un pequeño del equipo de los busitos de aquí de Mexicali, al parecer pues en circunstancias no conocidas aún, sin embargo no hay denuncia a la fecha, sin embargo enviamos personal del área de atención a víctimas y de la fiscalía a atender a la familia, o en su caso a que nos proporcionaran mayores datos respecto al entorno de este acontecimiento. No hay denuncia porque este niño falleció en un osocomio de esta ciudad en el cual no se dio información porque al parecer fue tratado clínicamente, digo al parecer pues porque no tenemos los datos formales en donde un médico le expidió un certificado de defunción como pues muerte natural, donde establece como las causas, choque mixto, deshidratación severa, desequilibrio ácido o base y gastroenteritis aguda. Se llevó el procedimiento apropiado, sin embargo pues refiero que formalmente desconocemos el entorno de este acontecimiento, únicamente tenemos los datos que logramos de alguna manera acercarnos en el hospital, pues no nos dieron mayor información puesto que se requiere ya de un requerimiento oficial, pero a la fecha no hay denuncia. Hay otros tres niños internados al parecer con motivo de un festejo que tuvieron el día domingo. Estamos en espera y abiertos también aquí con la familia si tienen alguna duda, si es su intención venir a presentarnos el caso para en su caso evaluarlo, si hay algo que investigar, porque en cuanto a este fallecimiento pues no tenemos ningún elemento que nos arroje una posibilidad de algún ilícito, al contrario hay un certificado despedido por un médico donde aclara que es una muerte natural a consecuencia de los padecimientos que les comento.